¿Cómo te llamas? Por favor. Hay que tener una espada de tiempo. Ah, ahí fue el dedo. Uy, Bárbara. La tiene más facha que la mierda. Bueno, no hiciste una para nosotros en otro de los puntos que nos atiendan, porque no me quieren imaginar la broma que tenés. Porque el colegial es un gran partido común. Lo analizamos el otro día en Ericka de Suárez. Empezamos con el que va a doy el gobierno de seis puntos. Y el colegial es un poco communauté de tiempo. y también no sabemos cuántas de batir y la jugada de Lucero en el final y si tú lo haces el equipo en campo es un equipo que maneja el partido, que te lleva, que te visiona, que te mantiene la clota y la equipa está grande yo calculo que hoy tuvimos más o menos de 5 o 6 situaciones adentro de la área para convertirme nos está faltando el tema efectividad entonces lo hablábamos, lo analizábamos en el primer tiempo fueron jugados dentro, no hay que de ellos así, no nos llegan a un grupo lo que pasa es que no tenemos la efectividad para convertir y cuando nos llegan, los personales nos convierten futbolísticamente uno se va tranquilo es un equipo que te ataca, es un equipo que te domina pero que no lo definía su partido ¿Cómo decías después del partido del sábado que estabas conforme con los chicos en la generación de juego? ¿Cuándo a Lucero hizo, a mi criterio, un gran partido? ¿Al momento de ese segundo gol? ¿Generaron ese juego? Lo que vos decís, faltó arriba se criticó el sábado la parte defensiva hoy el primer gol, no hay nada que decirles por su mérito del delantero No, 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 yo creo que son errores personales es decir, cuando hablamos con los chicos permanentemente no podés dejar una pelota que no se deja por acá una pelota para rechazar, una pelota que terminan cometemos esos errores personales que nos llevan a perder el partido hoy el equipo hizo un excelente partido un excelente partido desde lo favorístico, desde lo táctico desde lo anímico el análisis que uno hace por ejemplo Félix juega con Tristan Suárez y ahora viene con colegiales charlando con Germán Tibero yo le preguntaba ¿qué diferencias notaba cuando? vos sabés que hay muchas diferencias de números, de niveles de jugadores que tiene Tristan en primera y él me dijo con una sola palabra actitud tiene porque colegiales tiene actitud y con actitud también Félix va a tratar de suplementar de suplir la diferencia que hay en el otro aspecto en otros equipos si uno quiere ser egoísta uno como yo lo siente tranquilo porque ve que con esas diferencias grandes económicas que vos decís uno tiene un equipo que compite que te domina que te daña hasta dentro de la granada y no define pero no me voy contento de entrar voy con una amargura muy grande porque hoy a partir de la primera el partido da para llevarse los campeones y lamentablemente los partidos se ganan con goles nosotros hoy definitivamente tenemos 5 o 6 situaciones de gol netas y no tenemos la suerte de meternos y jugadores jugados muy simples con los pelotazos al área cometemos distracciones se viene Chacarita que por ahí te corre algo sentimental que conocimos en la ciencia futbolística Chacarita con apenas 17 18 años Chacarita como Tristán también se prepara como se prepara lo mejor hecho como para acceder a full como imaginas ese partido y que significancia también tiene de favorable para el equipo que se queira no esté bien bueno eso es bueno eso es Chacarita primero un gran respeto del club del camino un equipo que se ha armado de jugadores de primera un equipo que se ha armado para tener el campeonato nosotros vamos a tratar de combatirlo en el buen sentido de jugarlo de presionarlo como ven a que lo tiene este equipo y ser más efectivo a la hora de tener las posibilidades con respecto a los lesionados y no tenemos mucha variedad o enseguida con más tirón entonces ahí es donde hay una gran diferencia con otros equipos donde tener recambios hay más jugadores que te puedan reemplazar pero tenemos mucha humildad pero mucho trabajo encima porque yo quiero ser muy respetuoso muy respetuoso pero hoy en campo hubo un equipo de fútbol prácticamente ordenado que atacó que movió la plata que fue como nosotros Fénix se defendió prácticamente todo el partido con todo el respeto y con Cristian Suárez también el partido fue muy parejo con un equipo que estuvo por momentos para ganarlo pero se está faltando ese tema definido si yo discrepo en el sentido de que hoy fue un solo equipo en la cancha que cruzó en la adversidad del 2 a 0 con Ispoti podía haber hecho un correo no, no yo esto lo tengo claro yo como entrenador estoy tranquilo obviamente quiero ganar no me gusta perder nada entonces no estamos finos a la hora de definir llegamos 6, 7 veces al arco y estamos teniendo mucha mala suerte porque nos llegan un rey y te conviven los errores como digo nuestros bueno, nada seguiremos trabajando gracias Luis muy amables chao, chao ¿por qué? ¿eh? ¿por qué me haces esa caralla?